Reverenciada por muchos en Gran Bretaña, cuestionada por otros en las antiguas colonias inglesas, la verdad es que la historia de la reina Isabel II tiene muchos matices. Precisamente por haber gobernado durante tanto tiempo le permitió atravesar diferentes circunstancias históricas. No solo son de interés las realidades del mundo con las que pudo convivir, sino también las decisiones, acertadas o no, polémicas o mesuradas, que pudo tomar. Si te interesa conocer más acerca de esta monarca, quédate y presta atención, pues estaremos hablando de la historia de la reina Isabel II de Inglaterra. Isabel II nació el día 21 de abril de 1926 en Londres. Sus padres eran los duques de York, Alberto Federico Arturo Jorge y la noble escocesa Isabel Bowes León. Fue bautizada bajo el nombre de Isabel Alejandra María al amparo de la religión anglicana en la capilla del Palacio de Buckingham. La principal diferencia entre esta religión y el catolicismo romano, es que la máxima representante simbólica de la iglesia es la reina, o rey, de Inglaterra en vez del papa. Isabel fue educada en palacio en temas como historia, lengua, literatura y música. Para el año 1936 su vida se precipitó, en enero murió su abuelo Jorge V. Tras un breve reinado de su tío Eduardo VIII que termina en diciembre de ese mismo año tras su abdicación, su padre se convierte en rey con el nombre de Jorge VI. Este transcurso de los acontecimientos la convierte en la primera de la línea de sucesión, por lo que con solo 10 años se convierte en su Alteza Real, la princesa Isabel de York. A raíz de sus nuevas circunstancias tuvo que recibir la formación propia de la heredera al trono. Durante la Segunda Guerra Mundial, Isabel ejecutó apariciones públicas y radiofónicas. Ya casi al final de la guerra se incorporó al servicio territorial auxiliar, que se ocupaba del mantenimiento y conducción de vehículos. Gracias a su longevidad, la historia de la reina Isabel II está llena de récords. Uno de ellos es el de haber tenido el matrimonio más duradero de la corona británica, al permanecer casada durante más de 74 años con Felipe, duque de Edimburgo, hasta que éste falleció en el 2021 con 99 años. Isabel y Felipe se conocieron por primera vez en 1934 y comenzaron a comunicarse con frecuencia por carta. En 1947, cuando ella tenía 21 años, se prometieron y se casaron. No obstante este matrimonio no estuvo libre de polémica, ya que hubo quien criticó la elección de un noble extranjero en vez de uno británico, Felipe descendía de las familias reales griega y danesa. Y además estaba el hecho de que tuviera hermanas que se habían casado con alemanes vinculados al nazismo. De este duradero enlace nacieron cuatro hijos. Carlos, príncipe de Hessex en 1948. La princesa Ana en 1950. Andrés, duque de York en 1960. Eduardo, conde de Hessex en 1964. Por su lado, Felipe fue consorte real durante 69 años, estableciendo el récord del periodo más largo en ejercer esta función en toda la monarquía británica. La historia de la reina Isabel II como monarca comienza en 1953. Aunque ya en los últimos años de reinado de Jorge VI, debido a su estado de salud, Isabel le sustituía en los actos oficiales. Aunque Jorge VI fallece en febrero de 1952, la coronación de Isabel como reina no tuvo lugar hasta el 2 de junio de 1953. Como soberana, Isabel II vivió un gran número de conflictos mundiales y nacionales. Entre ellos podemos citar la Guerra Fría, la Guerra de las Malvinas, conflicto en Irlanda de Norte, estos dos últimos dejaron muchas víctimas y profundas heridas. Además de las tensiones entre las naciones que conforman el Reino Unido, en particular Escocia, que en 2014 realizó un referéndum de independencia, y el Brexit. Este último supuso la inevitable salida del país de la Unión Europea. Hay que señalar que la reina Isabel II ha sido famosa por mantener distancias de la política y limitarse a su papel representativo como jefa de estado. Aunque quizás esto que muchos consideran una virtud, otros lo consideran un defecto como más adelante veremos. La verdad es que en muy raras ocasiones ha dejado entrever sus opiniones políticas. Sin duda la popularidad de la reina Isabel II se mantuvo siempre entre las más altas de los países con régimen monárquico. No obstante, a pesar de su popularidad personal, el apoyo de las personas a la monarquía como sistema es variable, con sondeos que oscilan periódicamente los porcientos de británicos a favor. Lo que sí es un hecho, es que durante su reinado se efectuó la mayor parte del proceso de descolonización del antiguo imperio británico. Ya fuese de forma pactada o decisión unilateral de los pueblos, más de 20 naciones alcanzaron su independencia. Aunque es cierto que algunos de estos países la mantuvieron como jefe de estado y formaron parte de la mancomunidad de naciones. Por lo que incluso a pesar de que eran independientes fue reina de países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice y Granada, Islas Salomón, Papua Nueva Guinea, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Jamaica, Santa Lucía y Tuvalu. En la historia, la reina Isabel II fue la imagen del imperio británico. Y precisamente por limitarse a su papel representativo, como explicamos antes, muchos de los pueblos bajo su dominio la consideran responsable de los saqueos, genocidios y explotaciones que sufrieron. Bajo su reinado, desde 1952 a 1963, las fuerzas británicas aplastaron la rebelión del Mau Mau en Kenia, obligando a entre 160.000 y 320.000 kenianos a vivir en campos de concentración. Además, siempre lució y se adornó con joyas saqueadas de las que fueron sus antiguas colonias. Otras críticas son que prohibió a los inmigrantes de color o extranjeros desempeñar funciones en la Casa Real hasta la década de 1960. Y que en 1961, destruyó miles de documentos de la era colonial que contenían información de hechos o crímenes que avergonzarían al gobierno de su majestad. A pesar de los conflictos y las críticas por los abusos durante los años del colonialismo, Isabel II es una de las soberanas mejor valoradas de su país. Mundialmente también es amada y respetada, quizás por las buenas y efectivas campañas mediáticas desarrolladas por la corona. No se puede cuestionar que la historia de la reina Isabel II de Inglaterra tiene mucha tela por donde cortar y aspectos positivos y negativos. Y es que 70 años de reinado es toda una vida. Si quieres ver estos y muchos vídeos más no te olvides de darle like, suscribirte y marcar la campanita para estar al tanto de todas nuestras novedades.